En el primer trimestre del 2020, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano es la agencia preferida de los periódicos de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y eso nos convierte en la agencia número uno. Según el análisis del Centro de Documentación de Notimex, los 18 periódicos que circulan en el Valle de México utilizan más notas de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano que otras agencias informativas como F, AFP o AP. Del 100% de las notas que utilizan los 18 periódicos, la agencia Notimex aparece como la número uno, en segundo puesto la agencia F, en tercero AFP y le siguen AP, Reuters, DPA, Xinhua y PL. El estudio, que abarca del 1 de enero al 31 de marzo del 2020, señala que los periódicos metropolitanos utilizaron 22.31% de las notas de Notimex. El 100% de los periódicos consultados por el Centro de Documentación son el Universal, Reforma, Excélsior, Milenio, La Jornada, El Financiero, El Economista, La Crónica de Hoy, El Heraldo de México, Ovaciones, Esto, Sol de México, Reporte Índigo, La Razón, El Diario de México, 1 más 1, La Prensa y 24 horas. Cabe destacar que muchos de los medios cubren los eventos y sucesos del acontecer nacional con sus propios recursos, pero aún así prefieren utilizar los servicios de la agencia Notimex.